Nos llevó de manera extraoficial nuestros burracos en una clínica local. Nos hicieron tener acceso a un papel que daba el resultado de una prueba de embarazo. Tuvimos acceso a esa prueba y como somos periodistas no puedo sino decirla, porque los periodistas nos gusta tener la exclusiva y en este caso la exclusiva me parece muy romántica. Antonio José Pavón Galán, participante de Esto es Guerra, y Sheila Rojas son pareja, ustedes lo saben, de combate hace algún tiempo, desde principios de este año. Ellos siempre se los ha visto juntos, en todos lados forman una de las parejas más sólidas dentro del ambiente televisivo y pese a que esos dos programas compiten, ellos, el amor prosigue, el amor continúa. Y ahora, debido a este acceso a esta prueba de embarazo que hemos tenido acceso, yo les puedo decir que Sheila Rojas está embarazada esperando un bebé de Antonio José Pavón Galán. Noticia que personalmente nos agrada y felicito al padre, que es amigo, y felicito a Sheila, también participante de combate. Los dos van a ser padres, enhorabuena para ellos, y pese a que sus programas compiten de una manera cruenta, porque así es una competencia televisiva, el amor surgió entre los dos de programas opositores, en programas competitivos, y van a ser padres próximamente. Sé que casi tienen tres meses de embarazo, y esta es una noticia que creo muy poca gente la sabe, yo lo he confirmado de alguna manera, pero, de repente no debí decirlo, pero las noticias, soy periodista y no puedo con una noticia de este vuelo, y que seguramente va a emocionar tanto a los fans de combate como a los fans de esto en guerra. Triunfó el amor, eso es cierto, acá sí triunfó el amor, y les deseamos lo mejor al español Antonio José Pavón Galán y a Sheila Rojas. Estas son imágenes que nosotros tenemos de ellos saliendo de lugares de diversión, juntos en todos lados, y siempre se los ha visto muy amorosos y muy enamorados, incluso en la revista Magali TV, que sale a la venta el día de mañana, hay imágenes de ellos en la calle, abrazándose, apapachándose, siempre están juntos compartiendo sus pocos tiempos libres que ambos tienen, es que no encuentro la página. Búscala, pues claro, porque... Búscala, pues... Acá, acá, es mi revista, pero acabo de estarla revisando, y es el número que sale el día de mañana, donde también hay imágenes de Angie Arizaga y Nicola Porchela, pensándose fuera de cámara. O sea, se pelean... Gracias.